Buenas, esto va a ser una instancia de Patala Raid Estamos en otra vida ahora En esta instancia se encuentra el Rano En Soutal Península Y pide Bueno, aquí se va a ver Está en este lugar, que es Patala Rain Pero aquí hay un NPC por donde se entra la Raid La Raid tiene que ser una Raid de 10 Se puede hacer con menos gente Si puede ser bien equipada Espera, te lo digo Llegamos al Rano, en este caso estamos en la Unión Se escucha el pocesita de fondo La gente del grupo El nuevo clan, se dan Dragon Raiders Y ahora los vais a escuchar los compañeros por ahí hablando Pueden que te digan alguna que otra cosa No los escuchéis, ya está Como Aysa, por ejemplo En fin Pausa el vídeo y vamos a adelantar Porque creo que hay PvP fuera Así que no sé qué va a ser Bueno, lo voy a dejar No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser Estoy llegando, eh Estoy un poquito lejos de mi DMG Y qué hacéis por ahí, ¿por qué no entráis por la ventana y ya estáis por la espalda? Porque estamos en el vídeo Porque estamos en el vídeo Estamos campeando hasta que venga Tú le estás aquí, pues vamos para adentro Y ya estáis por ahí Bueno, pues vamos para adentro Estamos esperando básicamente Sí Porque como son tres, mira que ha revivido El vídeo Pues vamos a ir con la espalda Pues vamos a ir con la espalda Vamos a ir con la espalda Estábada por la espalda Estábada por que no es lo que va a tener No le voy a hacer Estábada por la espalda Bueno, estas cosas Suelen pasar fuera de las instancias Estas guays Eh, han venido más, eh Hostia, puta Hostias, hostias, hostias Que me moe Me moe, me moe No, guapo, a mí no me pegue Eh, me queréis quitar esto, hijo puta De encima, que me muero No, me tienen la pedada No, 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 no Bueno Bueno, y así se muere Bueno, cuando hacemos la instancia Reactivo el vídeo Bueno, después de recibir muchas hostias Muchos fallos y tal Conseguimos a padecer por la puerta Y aquí estamos Algunos hemos llegado Otros todavía están en proceso de entrada Yo es que haciendo PVP soy malísimo Tengo que practicar Toca esperar Así que vamos a ver si sale bien Pues se lo preguntaré Pero tía, dejadme pulsar botones Que no conozco Pero tía, dejadme pulsar botones Dejadme pulsar botones Yo voy a ir de... Free, que guay No tengo que curar nada No tengo que curar nada Primera raida que no tengo que curar A ver Seriedad A ver Un segundo también Así Están a subir Iba a tirarme Pensaba que estaba en normal Iba ya a limpiar Bueno, la única diferencia Que hay entre Para estarla normal Y para estarla Aparte de las mecánicas De los bosses Que van a cambiar Es el boss final Que es más complicado Que es la... Blockades Que tiene tres secuencias De combate diferentes ¿Qué es eso? Que no me quita el tag Voy a pasar a... Cur a mi party A menos que sea la otra Muy jodida No voy a dejar esa comida especial Para más adelante Porque los primeros son facilitos Tendría que quitarme Bueno, me lo pondré más adelante Sí Los primeros son Los primeros son Syáticos son Son Commission Son Son para esto son simplemente pasos igual que empatar a la normal momento es simplemente atravesar y abre paso no tiene más que es exactamente igual que patala normal pata la ruina no tiene nada especial es exactamente igual que patala normal las cosas cambian cuando llegamos al modo a los bosses ahí sí que cambian las mecánicas es de llamar a los amigos sí sí Vale. A ver, ¿le empiamos los que se vienen primero antes de...? No hay ninguno. Aquí normalmente atacan unas hordas que vienen por aquí, por el atrás, pero no... Sí, aquí está. Es la única diferencia que hay con la primera. Y que la horda de bicho es un pelín más fuerte que la patada normal. Vea, aquí está la primera hora para afuera. Es la única diferencia que hay normal. Está en la patrulla externa, pero aquí no. Aquí te vienen patrullas de adentro. Está en la patrulla con los pequeños. Ahí viene más. Vale, ¿sabéis todos cómo va este bicho, no más o menos? Cambiamos de bicho. No, déjalo otra vez. No, déjalo otra vez. No, déjalo otra vez. Y llegamos al primer bicho. Aquí ve la explicación. ¿Este bicho? Lo único importante va a ser... Es normal. A ver, el tema es... Tú este bicho cuando ponga en la línea, ¿vale? De hielo tienes que pasar ocho veces por encima. ¿Vale? Cali que tu healer, Natsuki en este caso, tiene círculo. ¿Vale? Todo lo demás es pegarle. Cuando meta un círculo morado en su... Se lo podemos quitar levantando. A ver, yo uso una skill para cortar... Bueno, Kades también tiene el de silenciar. Es decir, la skill... Cualquier skill que tengamos para interrumpir hay que estar. Porque si no, Wanchot. Bueno, Wanchot. Simplemente nos mete el área este violeta que nos rodea a todos. Que hay que evadir y... Vale, si alguien tiene arreglo suyo y algo morado, ¿Quieres acercarte al resto de la gente? Porque mandas a tus miembros, compañero. ¿Y todo lo demás? Pegar, pegar, pegar... Sí, exactamente lo mismo. Hay que ganar los stacks de hielo para cuando haga el área, para que te confundan el posible. Damage. Y bueno, si te hace un cubito de hielo, te lo tienes que quitar... Evadiendo o con lo que sea que tenga... ¿Qué altas cosas? Para quitarse... Este no echaba veneno, ¿no? No. Damage. Una bola morada en la cabeza. Usado que o algo para quitártela. No, la cabeza no es alrededor de tu cuerpo. Es un área grande así. Se quita con toque. Al resto de personas porque si no. Bueno. Hoy. ¿Qué fue eso? ¿Vale? No. Está muy lejos. Tú ahora a nuestro lado. Ahí. Venga, dale. Vamos. No pisas el hielo, eso es esencial Ahora de cortarlo No sé nada el día que cojo el ahorro Esto ya es la línea, ¿no? Por encima No, que yo no veo aquí, ¿eh? Ah, aquí, esto es lo que te asimula Ah, ya cojo cinco y se acabó Ahora empieza a echar los círculos morados Mira, aquí tengo cinco cargas No hace falta si los congeláis No, si los congelados no hace falta, pero Me ha congelado Quito Curo Ahora dale Con los congelados Con los congelados ¿Ven procurando a dónde está? Vale Vale Vale. Buenas. Hola. Hola. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, guapo. A mí no. Me ha dejado ir en el suelo. Ahí está. Estoy reviviendo todo ahora mismo. ¿Qué me estás haciendo? Evade, 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 evade. Yo no tengo nada. Vengo a hospedernos. Estoy muerto. Cago en la ciudad. Evade. Tengo una cosa morada. ¿Bloqueo? Hola. ¿Qué me ha dejado en el suelo? Venga, venga, venga. Vale. Hola. ¿Te lo he hecho dos veces? Tú sabes que yo pregunto y repregunto. Ya me he conocido. Ya, que me ignoras. Bueno, te digo las cosas. Bueno, ¿y esto cuánto dura? Pues no sé, pero está emocionado, ¿eh? Ahora tengo colgado, ¿eh? Ahora saco. No puedo. No puedo. Tengo el de mal. Prega a vosotros. Venga. Oh, vaya. No sé dónde está el chico este. A ver. No sé, por ahí anda. Va, ya lo tengo. En cuanto... Uy, espera que esto es un área. Pues seguimos en racha. Ala, ya está. ¡Eh, quieto! ¿Dónde va, chiquitín? Joder. ¡Cancelá, chiquitín! ¡Cancelá, chiquitín! Alguien ha cancelado. No entiendo el puñetera voz, etc. Man. Uy, va, no sé que me ha matado. Ya está. Listo. Vale, ya está. Levanto a Adamash. Eh, levanta a Adamash. No, pira de... Vale, los pantanos los pillo yo, ¿vale? Y por si acaso hay un otro retiro de... ¿Queréis que cuente también lo de las pieles y eso o da igual? Rolea con la runa, lo que vale es con laio. Y me ve si enrola por ello. Y en todo y todo. Coge los puntos. Y nos vamos. Y vos he hecho... Ahora toca el segundo vos. Mismo camino que en patala normal. Bajamos, pasamos el pasillo y subimos la escalera y otra escalera para abajo. Si esperas un segundo que tiene que apuntar los drops. ¿Veis? Todo esto es exactamente igual. ¿Veis? La misma escalera. Todo igual. Y a esperar el resto. Aquí la única diferencia es que si entramos por aquí y vamos por este pasillo para dar... Se esquiva un montón de... Ay, que se me muere la cámara. Un spam de bichos ocultos que hay en esta zona. Pero si vamos por ese pasillo, ya no salen. Falta ver si ellos conocen la técnica, pero bueno. Así que voy a esperar el resto y a ver qué pasa. Vale, ya están. Dale, para arriba. La cámara me está volviendo loca. Ay, la cámara. Qué mal me trata. Vale. Vale. No vais por el lateral. Si vais por el lateral no salen los spam del medio. Salen más o menos igual. Teoría, no. No tiene ninguno más. Vale. Te das aquí las calles. Vale. Esto parece un boss, pero no es un boss. Es solamente una zona de paso. Que en la patada no es más. Si hay un boss, pues aquí no. No. No consigo cambiar de táctica. No tengo que ponerlo de veneno, pero no lo consigo. A ver si lo consigo. A ver. Ah, mentira. Ya está. Ya está todo puesto en su sitio. Ah, se libera el boss. Que en la patada normal solemos matarlo. Pues aquí no. Aquí simplemente él abre la puerta. Y entramos a este lado. A ver. Aquí igual que antes he dicho escondidos. Vale. Esa que tenemos la disponibilidad. O sea, la puerta. Sobre todo el pitancio que los tienen con los navajazos. Esos que son más. No. Aquí no hace falta la técnica del veneno. No. Porque en la siguiente boss sí tiran muchísimos venenos. Y si acumulan más dedos, pues hacen muchísimo daño. Pero si se agrega un bicho siempre. Ahí está. Quieta, 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 quieta. Vaya. Si. No te lo hago. ¿Ya? Julián, el nuevo cohesa habrá que matarlo, eh. Sí. Bueno, no, no, no. La marca está precífica. Bueno, vamos todos. El moco está aquí, eh. Focus al moco primero, chicos. Aquí hay que estar atentos, los mocos se duplican y tiran una especie de bombas de área. Y las bombas sí que hacen muchísimo daño. Vale, nada más. No me hagas mal, no. No voy a nada, voy a la marca. Me morí. No, ahí está la explosión, ¿la veis? Esas son las explosiones. Vale. Pójate los risos, Red. Ah, mierda, que se te lleva arriba. Vale, aquí tenemos a Red, que no consigo cajetear. Nada, tú aquí estás muerto, ¿no? Sí. No puedo. Lo siento. Un momento. Está que está aguantando ahí. Voy a morir, eh. Nos vamos a resetearlo. Sí. No, vamos a matar primero. Vamos a poner... No, vamos a ver. Mierda, en la... No veo, tengo mucha daño Uy, explosión ¿No veis? La explosión es lo que más daño hace Espera, espera No pasa nada Uy, entre tanto vicio, ¿cuál es el original, tío? Pues ya está Es que hasta no la podía curar Porque estaba siempre por el lado contrario En vez de pegarse a mí Matamos los mocos limpiados Y se ha muerto No se puede curar Como culernas por medio Pégate a tu healer Todos los que están aquí Están haciendo patalar Vale, matole a la izquierda ¿Te llamo? Ya viene, a por eso Problema de mocos otra vez Ahí está ¿Queréis matar al otro Así nos lo quitamos encima O vamos a tirar? Como queráis Es que es para limpiar el patio Pues a nosotros tenemos que volver ¿A quién no parece que se acerque? ¿A quién no parece que se acerque? Vamos uno por el otro, entonces Vale, por aquí tiene que haber ¿Qué pasa si pasa si pasa eso de que el primer gile se muere y tal? Cambia de party mientras mantengo los que están Que si voy a hacer la misma party Hubiera podido mantenerlo mejor Pero es que estaba arriesgado Al otro lado de la colonia no podía curarlo Si vuelvo a pasar algo parecido Cambia los giles de party Y luego cuando se vuelva a montar a party Me vuelva a cambiar otra vez Pero el tiempo que estoy Que pueda ayudar a esa party Ya, si eso A ver qué pasa, qué pasa Que no pasa nada Yo digo pues si vuelvo a pasar Pues que te acuerdes Un segundo Lo digo porque en el agua seguramente pasará Vale chicos, aquí lo que hago Yo tanqueo al Este es el siguiente voz Al grande, vale Comparten vida Pero hay que matar solamente al macho Ese tira la fecha de la lipo O al revés Vale, quiere que mande mala chica Pues sana te lleva aquí Aquí Redi suele poner el suelo este naranja, ¿no? Y el área que reduce el daño Para cuando salgan los nados Pero también suele echar el suelo Mira, ven para acá Yo llevo antídoto normalmente A ver Vale Llevo yo el suelo azul Susana, tú tienes el suelo naranja Es que suelo, eh Espérate El dibujito este te dejas en el suelo Esa que gran Pero como el suelo azul Que de suelo azul dices No, tengo el antídoto ¿Se lo va a quitar todo el mundo? No, el antídoto aquí me parece que no No, el antídoto se lo tiene que poner Yo me lo voy a poner Pero hay tu luz, ponlo Porque él nos afecta todo Ok Buenas tardes Buenas Buenas Pues buenas Ponte tú el Sacred Ground Primera vez que lo juega así ¿Sabes? Para que así también Acuérdate que es con Kale Kale le tiene que quitar el azado El suelo azul azul El suelo azul 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 Ah, vale A ver Sí, el suelo azul 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 Active el otro Y así voy a llevar esto aquí Es que jugáis los paladines distintos a mí Por eso es la aliada El que dice que es Saira A ti te gustan los colores Vale Eh, os comento A ver El que tiene la cruz A ese no le peguéis Porque comparten la vida Comparten la vida Tenemos que pegar el de la flecha Este se lo lleva el tanque Este le pegamos Nagas ¿Vale? Vamos a decir palabras que A vosotros no nos mueve Para hablar aquí Decimos Nagas Nos juntamos todos Y los que tenéis Eh, Arias Que sois huelperitus Sobre todo Y mi Kale Eh, tenéis que matarlo Ahora Kale y yo nos encargamos De unas otras que ponen el suelo ¿Vale? Si ves que por lo que sea Tienes un círculo morado en la cabeza Y cada vez se va haciendo más grande Aléjate de todo el mundo Siempre hace los bordes ¿Vale? Porque va a explotar Y va a dejar un área de veneno vacía Cuando tengas una exclamación en la cabeza Di Yo ¿Que diga qué? Yo Bueno, avisa de que tienes una exclamación en la cabeza Por todo ¿Exclamación? Yo Sí, aparte de que eras petrificada Y no puedes hacer nada Por lo que incluso Aunque no veas la exclamación Vas a decirte Oye, ¿qué pasa? ¿Qué no vemos? Lo normal es que no te haga daño Pero he visto meter críticos a 15.000 con ese golpe Entonces es mejor que vaya yo Y bloquee el daño Sí ¿Vale? ¿Quién sigue tanto? Y básicamente ya estaría Todo lo demás es darle a ella saco Y luego le hago por Los DPS a rango Si podéis Cuando aparezcan las Zetas Matarlas lo más rápido posible Sí, sí, sí Yo también intentaría ir a por Zetas Porque como lo único que hago es Toma el agro del tío Y si no le pegáis No me lo quitaréis No Que sepáis que lo de las Zetas Es Casteo Y se le puede Casteo Vale Por eso lo Castea ella Sí Ella, ella Por eso digo Para Damage y para Whirper Si veis una barra tal O dice algo de Zetas en la cabeza Eh... ¿Cómo se? No, no sé Yo soy como un humo verde Por toda la sala Entonces la... Sí, sí Cuando veáis que sale una barra de Casteo Intentar cortárselo Para que no unboque la Zeta Si no, tendríamos que ir a por ahí Tema de las Zetas Que te aumentan muchísimo los fulldowns De todas las skills Y contra más Zetas haya Más fulldowns Te llega a tener un minuto y pico Para pegarlo Y lo que hacía de que Había que contar hasta 10 Y bloquear Eso es lo de cuando nos convierta en piedra Cuando nos convierta en piedra Si te convierte a ti O a ti, Susana Nos convierte en piedra Contar hasta 10 Y luego bloquear Que es lo que tarda más o menos en alcanzarlo Vale Vale, pues cuando quieras Venga, vas a hacer Voy, voy Ven aquí Ay, hay guarra Ven aquí Eh, yo Yo, vale No tengo mucha da Cuidado, tengo un círculo aquí Que me ha cambiado la skill Para hacer esto y me vuelven loca Venga, uno tiene que manejar su origen Como sabe Me metes en la skill Pues ya no La días Se lo he cortado yo Pero aún así no he puesto Zeta Pero ha puesto menos Vale, esa tienes una Zeta detrás de ti No, no, no Es piedra Eh, Natsuki Voy a por ti que me muere Eh, yo también Tengo veneno Quitame A ver, pues Vale No, no lo ataque ahora porque es para nada Para que se le quite Supongo otra vez No, no, no Ay, osía, osía Me voy a por ti No, no, no Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Me falta una Ah ah y si no ven en ello y no su figura me no te cura luz donde está calés donde está que no te veo a la memoria memoria mataron el no más detalles ahora mismo te revivo a calés no está verdad una seta que cuando te tocan trabaja de castreo área área tengo yo 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 los tengo encima pero todos qué tal chicos vuelvo hay piedra yo cambia wow creo que es buit esto burbel está muerto claro si estamos menos llegas estamos ya todos los dps muertos también esto es buit es hijo no sé todo lo que para el escudo pero no repetimos repetimos supongo que tengo que morirme que no me lo quitar así no se puede pues nada ahora volvemos bueno se me ha olvidado activar el vídeo pero bueno hemos empezado a pegar y ya está piedra yo piedra yo y esa queda aquí la seta eh ya no va quedó el Me acerco un poco, eh, Susana Sí, es que a veces me muevo, pero es porque veo que a alguno no le llega Por eso estoy intentando ponerme en medio Ana, yo quiero entrado ¿Cuántas está bien? ¿Acaso? Ahí, ¿ves? Ya está Eh, Luz, tú ves, prioriza los DPS, ¿vale? Yo ya te buscaré Eh, nada Ah, no, ¿qué tal? ¿Puedes? Algo, ¿cuál? Para que agruparse cuando sacan los nagas Al, 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 al Tenía 300 nagas encima Ha pasado que tenías 30 nagas encima Levanta, 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 levanta No, pues no A ver, Zaira No No me voy a levantar Joder Y ahora tengo esta puta mierda ¿Habéis terminado el robo? No Oye, yo creo que esto es Wipe, porque hay mucha ayuda Vamos a morir Vale Entonces me despido Sí, sí, suicidate, porque no nos ha dado tiempo a limpiar las setas Entonces es impuesto Tienes que tener cuidado los autólogos, es que cuando cambies, porque los niños no pueden curar El Perseker es un suicida, ¿eh? Si también no pueden curar Cuando quitamos nagas, cuando digamos nagas, no cambies, nada Vale Que si no, no vamos a poder los críos Bueno, se puede se morir Ahora nos vemos Sí, claro Ponme un más por el general, ¿por qué? Es que los kiles no pueden modir, ¿eh? Ahí tiene que intentar quitarle Aquí lo que tienes que hacer, a saco Oye, porque hay nagas aquí dentro Lol ¿Qué cojones? Qué bueno Que nada, yo no veo nada, yo no veo nada, ¿eh? ¿Los veis? Sí, yo sí las veo Yo sí las veo Pues no le puedo pegar Vale, ya se irá Uy, que si les lesiono, me manda fuera de nada Uy, qué buga Da igual, otro medio de esto, de acuerdo ¿No las veis? Les dejadme un momentito que voy a mirar rumbo Qué maravillos Yo sí las veo Se han quedado buguedas Que fue unas cuantas nagas, pero estaban fuera de la puerta Esas son las que me han matado a mí, que se han quedado ahí en plan de Y ahora echarme una partida, ¿por qué? Mira, ya las tengo en círculo, ahí es donde he muerto yo, aquí, aquí, aquí he muerto yo Mira, está todavía y disfrutando del acto Bueno muchachos, os abandono que voy de visita a la casa de mis padres a ver si los veo Ok, hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Es que estamos en Reyes Esta noche Sí, a ver, acordarse Que los tenga, yo a mí no me echan ninguno A ver Cuando estén los nagas, decimos Nagas Y todos juntos donde estén ¿Vale? Quien tenga Reyes que la disfruten Por los que no nos echan nada Los besé que no cambia distancia porque no os pueden curar Y vais a morir de hoy Y contamos que en vosotros es con Jale Yo no puedo hacer nada ¿Vale? Ya es bueno Bien Bueno, yo no sé dónde está el mío Es allá, pues no sé dónde andará Ahí es Y ahora relax Ta-tan Como veis Esta pata alargada Y se va a alargar Mucho tiempo No se me metió No tiene la esquina Y el doble que te la quita Hostia Que tengo esta mierda Arájate No, da mal Es que no lo de eso porque es veneno Que no, que no No hay ninguna cerca, ¿no? Así hay ni nada Vale, no tienes veneno ni nada ahora, ¿no? No No se lo hacéis mal, ¿eh? Cada clase tiene su esquema para quitarse los venenos No, sí, sí, sí Sí, sí, sí Tengo veneno No, no es tarde Nada, voy a echar el escudo, no pasa nada Es que hay una cosa que están haciendo mal Es que todas las clases tienen su skill Que les quita los venenos, los doques, los stuns y todo Y parece que no las tienen activadas Con lo cual, eso ya lo están haciendo mal No, si es que os vais al otro lado, digo No pueden depender de los giles para quitarle los venenos El tanque a lo mejor sí Pero poco más Que alguien se lo cancele, que no puedo Que alguien se lo cancele, que no puedo Que alguien se lo cancele, que no puedo Ya los hemos detraído Tener cuidado sobre todo, ¿eh? Vale Z Z, los besedkes, pues los nada No se han atado besedkes Sí, sí, sí ¿Dónde está mi besedke? Vale, encérdate de besedkes Me acabo Voy Yo estoy por la mierda esta Te quito veneno, Kale Si, quítamelo Pues Nagas creo, no Si Nagas Eh, hola Voy, voy, cambio, cambio, cambio Z Quedra Para el tuyo No veo Nasuki, arriba No veo 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 Madre mía Ya no he visto Eh, no es por nada, pero si tenéis veneno o no Ya, ya, ya Madre mía, la que me estás liando La cura Estoy muerta A ver A que no le queda nada Me le queda 40 segundos para resucitar Me hagas, me hagas, me hagas, no Pula ella, pula ella, eh Ahí va, se ha curado, mierda Me hagas, me hagas, no ha quedado el que es hasta una a ver quién rola para la nanta a todos ahora si no no todo se demora por el dorado el valia es para ver que rolea tanto Espera, ¿todos por la nanta? Sí, todos por la nanta. Vale, vale. Todos por la nanta. Pechera, solo damas y huirperados. ¿Y la runa? La runa que me vale. A mí me vale. Muy bueno. ¿Y la pielcilla? Ananta para mí. El marco conme. Me he llevado a la nanta. Me he llevado a la nanta. 300 puntos. El esquí se lo lleva a este turn. Es que no. La pechera se va huirper. No me lleva a la nanta. Y la runa se lo lleva. Por si cae detrás, tendrá que controlar. A ver. Ya, ya, ya voy. A ver. No, espérate. Taca, 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 taca. Oh, oh. Cuidado, cuidado, cuidado. Me da culpa, me da culpa. No, no te preocupes. Si mueres, no te preocupes. Vamos a ver. Como ahora tienes que ir apuntándose en el Excel. No, lo voy a apuntándose. No, no te preocupes. Como nos están haciendo. Nosotros siempre hemos hecho lo del Excel. Está teniendo un poco más control. Que sello. Hay que matarla. Ahora pasa por la derecha. Por la derecha. Por aquí, por aquí. Por aquí. Vale, a ver si quizás iba a haber que matarlo, eh Se ha creado, se ha creado, se ha creado Fuera, picho, moco Moco verde malo Eh, va aspirando a un naga Vale, ya está Tira para la puerta, van a salir naga Deberían salir Aquí ya salió Ah, pues no Vale Es que ya no se usa más veneno en todas las zonas, así que Para que lo voy a dejar puesta Ah, qué gustazo, por fin mi skill Es que este es mi skill de combate Esta la cambio por veneno, normalmente O por el tío del pelo tieso para correr cuando hay que alcanzar un punto ahí Este sí que es el boss, este de aquí Este tiene muy mala, se tira muchísimas A.O.S. de área, de agua No sé, se ha metido por detrás de la muralla Se manejó Ush, tengo mucho la... Vale Eh, Susana ¿Vais a curar aquí? ¿Vais a curar aquí? Sí, porque ahí no nos tocan las áreas Ahí no nos tocan las áreas de ellas ni nada, ¿vale? ¿Ninguno? Los que veis ahí, curáis ahí Nosotros los de pesos Bueno, eso de que no tocan las áreas Muy poco Las olas, simplemente son las olas Que no se hacen daño ahí Vale, tú sabes... No se hacen daño en morado A lo mejor, por si te opinan, no te fijas en eso, ¿vale? Pero te va a levantar en el aire Vas a caer en el suelo Y te vas tunear Después de tunearte, evades Ni antes, ni después Y corres para no comerte las áreas que pongan en el suelo Son miles y miles de charquitos de agua Vale, es muy importante Porque si no te vas a morir de O sea, para evitar las zetas que me va a poner después de tunear No, a ver Zetas no A ver, te cuento Vale No, no, zetas no Zetas no, zetas son las otras Es que no se han dado por tener Vale En el suelo pone áreas, áreas de agua A ver, te hace un don, un morado alrededor tuyo ¿Vale? Entonces, en cuanto lo tocas te levanta Pero es que vale, obviamente Vale, vale Vale En el suelo va a poner circulitos de estos de agua Que se levantan Eso es un genio más De esta función de patada normal, ¿vale? Que te levanta en el aire Cuando bajes abajo O incluso antes te vas tunear Con tal de que estés estúp Después del estúp Ni antes ni después Porque luego después va a poner como loco A echar esas áreas de agua Vale ¿Vale? Vale, una cosa chicos Importantísima ¿Por qué no debéis morir como DPS aquí? Eh, el boss Cada vez que os toque con un área azul O deje unas bolitas azules por el mapa Los DPS tenéis que ir Sí, perdón, moradas Los DPS tenéis que ir cogiendo las bolitas moradas Porque os dan stacks de daño, ¿vale? Contra más tengáis, más daño haréis Va a llegar un momento Que el boss se va a mover Y se va a ir aquí a la puerta, ¿vale? En cuanto eso pase Todos avisaremos Y todos corriendo aquí Para pegarla aquí Todos Todos Porque luego va a empezar a hacer Paredes de agua Que va a ser como un laberinto, ¿vale? Entonces si les seguimos No hay que recorrer este laberinto Con esos stacks ¿Vale? Con esos stacks Lo que podremos hacer es Bajarle el escudo que se va a poner Porque haremos mucho más daño Y después de ese escudo Seguimos pegándole aquí hasta que muera Sí Os falta una cosa En vez de las bolitas Hay otra forma de conseguir Los dos de las bolas El boss debajo de los pies Echa un área Si la aguantáis vivos Os va metiendo los dos Y no tenéis que ir por bolitas Exacto Pero tenéis que tener armadura, claro Si no tenéis armadura Os morís Los telas y los cueros No recomiendo que hagan eso Porque ahora El berserker pues sí se puede Claro Los berserker que vais a estar pegando ahí a saco No tenéis problema Pero vale Yo por ejemplo Si tenemos que ir a coger la bolita Luego también Sé que es cierto Que el boss suelta Unas bolitas más grandes Blancas Pero hay muchas menos por el mapa Si encontras con una cerca Una burbuja La coge y oscura Se ven muchas veces aquí No se me va a pierda Ahí Bueno Ahí vemos al chico Mira los grandes Pero básicamente Eso lo cogemos por la vez Porque a lo mejor está muy lejos Lo ponemos muy lejos Y nosotros Los DPS y demás Pegamos Parece un cono de lado Un twist o algo así Lo tanqueo aquí Lo tanqueo aquí A qué sabrá Si le pego un chupetón a uno A lo mejor sabe El lado de fresa Con Coca-Cola O algo así Bueno ¿Dónde estoy? Partí uno Vale Bueno Si está ahí Ahora No No llega el tanque Aquí sí Eso ha sido Bueno Aquí no vamos a ver mucho ¿Verdad? Qué pena Qué cámara más mala Qué cámara más mala Eso son las olas Esa especie de choques Que tiene la pantalla Son las olas Pero es verdad Que aquí no nos da A los healers Y es que esto Simple lo he hecho Resistiendolo Y punto Contra una columna Te empuja hacia la columna Y se acabó Esto es nuevo para mí Meterse en una columna Aquí rara Pero bueno Hay que probar de todo Pegas Pegas con todo lo que tengáis A lo mejor A mí me vas a hacer Ahora Ahora Vale No sé a quién he pillado Pero espera de curar Pues esto es lo que podía Vamos a ver Vale, vamos aguantando Estoy muerta Te levanto Que a mí estas putas olas de mierda siempre me matan, tío, yo no sé Me he cortado No ve nada, no ve nada, no ve nada Mucho lag No Joder Vale La bola gorda, la pompa, también cura, aparte de perder Vale, parte de la cobrada He perdido la healer, que va conmigo No sé dónde está Ahora, estoy bien Corre, 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 corre Oh, madre mía No, paré No, paré Ya va, la he ligado Está más vento por aquí, vento por aquí Vamos a ver por aquí Me colo Uy Oh, qué bienvenida Calentita, calentita Ahí Bueno, pues ahora lo vas a tener Lo vas a tener Vale Queda poquito de vida, el 25% Así que ya está muerto Así que ya está muerto No, paré No, paré Un poquito de baja la vida Venga, saco las DPS Ya no tiene el escudo No tiene el escudo, go, 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 go 40 segundos para enrague Venga, vamos Voy a hablar, fíjitos Una pregunta Me estoy haciendo una mano de sentencia ¿Es un momento para hablar o estáis muy contenta? No Pero lo hemos tirado, está ahí Ya puedo hablar Ya tengo una pieza que tiene la luna de vos Uff bueno, espérame un poquito para el siguiente vale, el suple es para asesinos lo cojo yo por si a alguien le vale el hacha de berserker es para berserker para damage y wester el emir eski el emir eski, cuadera el emir eski, todos, menos damage y yo y la runa, yo ya me he llevado una lion así que pasas a la vea no me he enterado de lo de la nanta y lo del asesino asesino para mi, y la nanta lo lea a todos vale a ver, con rock mira, veo la nanta, vale ¿qué más? 300 y pico, ¿no? puntos de... otro posecho vamos a por el siguiente vale, este es muy sencillo, vale pero hay que hacerlo bien porque si no podemos morir sencillo pero un coñazo en la sala de los rayos está muy divertida estamos aquí a mi me divierte cantidad de saltitos vale a ver, nada más este es como el otro pero de aquí no nos movemos esto es lo de los saltitos este bifo ahora te explico te hace saltar más alto vale red va a activarlo y en ese momento todos tenemos que pegar a saco cuando se ponga el escudo todos nos tenemos que poner detrás de esta torre ¿vale? nos va a poner a dos de nosotros el circulito en la cabeza yo cuando eso cambia red de party nos preocupes o bloquea ese o si no cambia a whisper o a nacho o lo que sea no nos preocupa ahora hay un momento que el tío se pone como a rezar a juntar las manos se refiere a este el borde esto es de aquí ya estamos quietos pero luego empiezan a moverse y de esas gemas salen unos rayos hay que pegarle cuando no tengas cudo todo lo demás hay que hacerlo aquí detrás cuando tengáis las cosas moradas en la cabeza os tenéis que juntar los que lo tengáis y los de manos adivinos vale que cuando el red necesito que los files los dos llevéis el área de daño de la pool yo la llevo siempre puesta entonces la primera vez yo avisaré que no hay una cuenta atrás que siempre tardó en invocar algo y cuando cuesta llamarlo buffo uno de los files eche el área la primera vez pues tú lo digo porque después va a haber un momento en el que tendremos que estar todos aquí después de cuando hacedo el ray que yo bloqueo a quien lo tenga va a levantar las torres estas como patada normal nos quedamos aquí detrás y justo después este círculo de aquí esta zona de aquí donde sale la torre es Villa de Blanco que nadie por amor de dios que nadie lo toque porque se toque es muy para todos lo rodeamos vale lo rodeamos vamos andando hasta el boss y luego pegamos vale nada de saltar nada de nada de eso rodearlo porque porque si alguien toca esto vale los fieles cuando curan vale exacto y otra cosa cuando rodeamos si podéis tocar alguna otra área porque deja como un montón de áreas chiquititas eléctricas chica un poquito como mi lo hace tocar una y eso vale porque se os reseteará el cooldown del área de daño del fieler para que la vuelva hecha ¿lo has entendido Damage? Damage una vez si la tocas dos veces mueres te ha gustado la explicación círculo en el suelo rojo una vez ni uno más si la tocas dos veces palmas y los círculos rojos uno solo y luego cuando tiene el escudo todo el rato hay que estar aquí cuando diga más rápidamente los mismos resumen exacto lo que se imprecia esa era es que que empiece el círculo y tose tres veces se le piquea de la guilía no hay hay radical si sobre la marcha se aprende todo mejor en el astrión no me había esperado de nada y al final tengo una flecha lol venga cuando acaba de conmigo echáis el buco de no es solo uno me da igual quien lo quiere echar primero quien la echa Natsuki o yo mismo Natsuki a ver para allá Damage este ya lo está todo por aquí tú tú por aquí por aquí vale una cosa los que pegáis cuerpo a cuerpo pegar algo así ¿dónde estoy yo ahora? Wurped aquí pegáis aquí al boss ¿vale? y entonces yo lo voy a tanquear aquí porque el boss tira un un rayo constantemente al que lleva la que ese rayo hace daño en línea recta si si me os cruzaíos os quitará como 10k de vida ¿sabes? lo mejor es el tanqueo así que si tanqueáis en ese lado perfecto no recibir daño y hacéis full DP ahora cuando no vengas a ir que silencio que ha pasado hola ¿qué ha pasado? ese silencio lo absoluto tengo miedo estoy huyuda de gente que no habla es que estoy por aquí en Estesia haciendo los mongolos y ella sale empatada sí, sí, sí yo estoy dentro pero se han callado aún estábamos pronto Shaira ¿cómo tienes? ¿vale? ¿ya estáis todos? bueno, empieza la fiesta fuera ya cachondeo y empecemos nuevo cachondeo ¿mi comida? ¿dónde está? ahí ¿uno? ¡echas! no hace falta curarse están súper guays tengo un pelín de lag tener cuidado de la lucecita que si te apunta y te pega un flechazo pues te hace bastante daño por una vez y te mata directamente vamos ¿puedes decirlo suave? vale, va a tránsito detrás de la torre huirper no, fish se le va a tomar la caneta tengo yo una cosa en la cabeza y huirper también pegados los dos juntitos el de anexo son la cabeza juntitos ese pone ahí porque se lagró una fiesta sí bueno pero Natsuki puede bloquear ya sola ¿no? sí vale pasa que son mapatos ¿no? la plataforma la dame no un mes salí, salí de ahí, salí de ahí todo, salí de ahí, salí de ahí lo que no tengo ¿cuándo bloqueo? ya vale 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 salta, una, dos joder, salta o tarde no pasa nada no pasa nada yo he saltado pronto para hacerle casa a Sheira es que yo no digo tres pero un poco es alto es que no salta para las listas tres y menos comida no, pero va bien, yo te lo consulté sí, pero si lleva dos listos medio espero que salta muchas veces y si tienes suerte no te pilla no piséis el círculo blanco, caca, ¿eh? ¿círculo blanco? y llevamos un poquito para adelante y ahora vienen los circuitos en el suelo ahora rodeamos por la izquierda o derecha y para el bucho pisamos y a pegar si puedes echar el bucho azul del... lo he hecho yo bueno ay la capital war eso sí que mola hay una serie a la ciudad completo saltar me quedo congelado yo lo tengo y Wirper también ¿no? claro Wirper en modo de Parting ¿qué no tiene? salir de a la faze ahí se queda que se los coma rayos a una vez que le va a poner rayos esa es la pelotita que le hacía la cabeza ahí va ya está listo a todos aquí ¿eh? a la faze pues nada a la faze a la faze a la faze ahí le ha dado una al tanque ya está no sé por qué tengo la flecha yo en la cabeza yo paso de curarse tanto a full ¿para qué? me ha gastado esfuerzo subí el brazo ¿pero qué dices? el padre el marco para y para apagar hasta que cuesta la salida ahora lo veamos cuando la ley que no hay que llegar a hacer el salto para que la gente un sorteo de la próxima para ganar hoy apartado por el tratamiento de trabajadores Ahora sí, porque están recibiendo daño Sí, yo, que pensé que... Tiene que seguir de la hora Y dan Dan a su padre Ahí, ahí, la Si Wilpen lo tiene, ¿no? Vale Lo dejamos abandonar, que se lo coma rayos Si no, no lo podemos Si no se sincrediza bien, no se baja, que no tenemos tanto DPS Vale, me he tirado rayos Vale, ya está Una, dos, y... Vale Yo ya tengo bufos de daño, cuando comeráis me lo pedís, ¿vale? Vale Ahora sí, otra vez, circulito en el suelo Ahora sí, solamente no se va a avisar Bueno, estamos jodidos, y vamos un poco... Vale, ya lo que juega de la noche Saltar, chico Vale Salta Vale, vale Si no, no se te va Salta Tengo la... No sé si ya notará en el vídeo Suicida No te creas, yo también tengo un golpe de la que lo flipas Que estoy a subtitle, ¿eh? Eh, el juego, creo Va mal desde castra Va mal desde que no lleven los servidores Está bien Joder Nada más, tienes dos que... Ay, me gusta Entrenado Que ya te entrené yo en patala Tú salto, que te quitan los balones y las cosas No dependa del filet O sea, con todo no me has escucho que tengáis Porque yo no lo piloto Es que no sé si ya Como no lo matemos ahora, no... No lo matamos ahora, salta en reis Porque ya veis lo que tarda en que le pongamos Yo ya tengo otra vez bufó de daño Y no os comáis el... El... Piedra Si os lo coméis, evadid Y por favor No, no No, pero divertido Nada, para afuera Bufó de daño Bufó de daño Vale 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 Joder, tío Puto salto A mí me da un poco de guay Si no sucede No voy a hacer desde ella Ya más a la derecha No te va a ir a la derecha No te va a ir a la derecha No te va a ir a la derecha No lo tiramos, no lo tiramos No lo tiramos Falta de pesa Nada, voy a ir a la derecha Tengo volada Salir de aquí, chico Salir de aquí 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 A ver No te ha hecho el tiempo suficiente y se muere lo más lógico es que la tenia que hacen ellos no han tenido cuando llegue a todo y es que no es como la suele encontraría y no sé ya vale más tenemos que aguantar aquí y en la fase de pegar entramos todos a mí no se me va esto si se se van un ratito que se va más está tirando el rayo al tanque el tanque vita y ahora esto aguantamos aquí hasta que sea la fase de coger circulito y luego todos hacen re pegar esta es la zona la forma en que la que ellos hacía yo pero ya la quieren hacer una forma estante no sé ahora tiene su gusto no 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 por qué me traje todas las cosas chicos malo eres y hay que alejarse del circulito eso siempre hola 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 buenas la vista ha acabado una patita ha acabado está haciendo el mismo con nosotros pero con la parte y full y a vosotros estamos aún en la estatua bolita para ganar y lo es bueno el hacha y cuatro Eh, Damat, quédate aquí El día es lo único tonto No, dos juntitos Dos juntitos, Damat, Damat, juntitos, juntitos Juntitos, juntitos, juntitos Por lo que no me pasa nada Bueno, vale He empezado a tirar Lufler Vale, seguimos con la fase, Damat Ah, no, vamos a tirar otra Nanta por la basura Tengo comida, sí 300 del Lufler a los barros El otro 520 años Para que ha tirado Espérate que no tengo para la repeta No tengo para la repeta Vale, oscuridad y lo voy a hacer En el círculo rojo Y de ahí apenas No me preocupas cuando nos toca, eh A ver, vamos a trabajar Hecha el buco Pillo Y para dentro Cambio A ver A ver A ver A ver si me quiere seguir Carreleando el fuego, ¿no? Ahora está bajando muchísimo mejor Faltábamos los paladines Ahora sigue saltada Ops Ah, venga ya, ¿a mí otra vez? Bueno, pues ya está Se usan al talón de veneno, ¿o qué? Yo y Lufler Ya, y las tatuas también son las tatuas No, 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 no La más todavía va mucho mejor en las tatuas que antes, eh Ahora sigue así Eh, ¿por qué estamos separados? Da igual Da igual Y Wirperes me parece, ¿no? Y Wirperes No tiene 60 Vale ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¡Ay! ¡Joder! Puede tomar el aire, ¿eh? ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¿Para adentro? Que no se salió Cuatro intentos, nada más Yo es que solo he tirado una y me salió la pinta Yo, la pechera me salió la cuarta, la quinta Y... Y la... El pantalón ya va por la cuarta que intento y nada A ver si es culeto Ahora sigue aquí Para adentro ¿Para adentro? ¿Qué te da? Solo corta ahí Creo que... fuerza y vida nada más. ¿Qué pasa? ¿Me he congelado? Es que la de guardián te da estren y vitalismo. Sí, yo creo que sí, que los dos están... Lo que dan los stands de gerencia es el casco, el cinturón y los guantes. El casco, los guantes... No llego, no llego... Nunca llego. Bueno, lo intenté. ¿A mí? A ti y a mí. A ti y a mí. Pechera, pantalones... Luego, guantes. Los demás fuera, que no... ¿A mí? Sí, luego guantes. Vale. Luego... Luego casco. Si no estoy mal. Sí. Luego casco. Luego... Em... Hombrera. Luego cinturón y por último botas. Bueno. Hola. Hola. Vale, pues lo intento así. Yo es que ahora tengo que hacer el segundo, tío. Sarta. Si salta no se perderá. Siempre que congela. Pues nada. Yo ya he cumplido mi misión. Me voy al Atlas. A pasar frío. Con el catarro. Tengo que estar pa' churra. Tengo que estar pa' churra. Sí. Por fin. Y nada. Último trae. O sea... Lo último que queda. Un 10% así. O sea... 5.000. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. El bujo. No, no me salen los pantalones. No, no me salen los pantalones. No, 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 chicos. Pues... Venga, baja. Bueno, pues ya está muerto. Creo que he hecho algo porque le he dado al beat para la pielecita y de pronto ha desaparecido algo Así que puede que el lab me haya hecho una putadita de tulor Lo tengo grabado que lo juro casi sin querer Es que de pronto se han cogido top abajo y creo que le he dado algo sin querer No lo puedo creer, tronco Ah, que le videa, por dios ¿Qué ha sido eso? Ah, puede que haya sido la runa porque luego que he pillado y no quería pillarlo Bueno, esa runa tampoco creo que la chica Si ves, ha sido la piel y de pronto la ha hecho click, ha sido la runa, menos mal que se la runa ¿Qué ha sido la runa? ¿Qué ha sido la runa? ¿Qué ha sido la runa? Vale, no ha pasado nada porque así el fallo ha sido con la runa de esa Es que he hecho un click y de pronto ha clicado dos veces Bueno, menos mal que se la puñete de la runa, si no me va a dar disgusto a la noche Vale, aquí hay los bichos esos grandes Ese y aquel Parecido para la runa, o sea, para la runa normal Pero son más grandes, más puñeteros, hacen más daño Hacen mucho más daño Son de colocarme Porque no ve nada con las cámaras No son bosses, son bichitos Bichitos grandes Bichitos hiperalimentados Por jugadores Bueno, he sido a preguntar que cómo había ahí Nosotros ya hemos agravado Nosotros ya hemos agravado No sé que se estará agravando, pero tengo un golpe de la gráfica Que se me ha quedado todo un gelado Horrible Además se ha quedado hace 10 minutos ¿Alguien se viene a mí grabado a patala? Yo sigo No quiero un migra normal Porque tengo la cuesta de la asesina De joyería sin hacer Bueno, mañana veis la suerte Prefiero migra Que voy yo más grande en esto ¿Qué tal de adentro? Oh, espera Tres platillas al saco No me fui de paseo y a comer por ahí Ya tengo para medio teleport ¿Dónde está todo? ¿No está conectado? A ver chico Nosotros nos quedamos en un día y nos movemos Sí, nos cambiamos de canal ¿Vale? Para acabar la duenda Vale ¿Dónde se van a ir? Aquí Vale Vale, ya estoy Ya estamos todos, ¿no? Sí Hay aquí en parado Los dibujitos estos que brillan no los quiseis ¿Vale? Porque tenemos que pasarlos en un orden en concreto Un momento que estoy entrando Sí, no hay que cerrar la puerta Uy, aprovecho de comida Esta pez es una piraña, no para comer Esta sala tiene como cinco marcas de colores Eso marca una especie de código Que luego la siguiente voz Hace falta marcarlo en el suelo Para que el voz no entre en el rague Y tienen que averiguarlo Ya, pero que tenéis una pedazo de vista Vosotros si véis de aquí los colores de la runa Porque llevamos cajas Pues yo no te gato el joder ¿Cajas? Venga, abajo de allá ¿Llevan cajas? ¿Eh? No me te lao Una Dos Madre mía, ¿en serio? Primero vamos abajo a matar los nichos, ¿vale? Y abajo no pegan, no es correcto Me hace Haga se Haga se No se que le pasa a mi grupo Se ha ido un poco Asustado ¿Qué hacen ahí? No se Es que yo aquí con la cámara no verás Acá les voy para atrás Quédate aquí, ¿vale? Que si no te puedo que te muera Chicos, venid aquí Conmigo Vamos Hola Hola No los notamos ahí Abajo, abajo, abajo Porque aquí las corretas Están 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 Número vale vale y yo voy a la morada de la marina aquí está la zona por aquí hay una amarilla creo no me acuerdo qué colores y luego están las otras dos que hemos visto que son ya que hay ahí el fondo que es morada si vas a curarla vale cuando llegas una chupi y dónde sale es esa cosa de estar y vale que haga la coja y la traspasa la traspasa o sea que camino por donde está en la suca y venta donde ha sido aquí hay bloqueo vale entonces empezamos si estoy al lado del morado y puedo llegar a la azul no lo voy a decir No me niego Yo no me chivo Yo no me chivo Ahora sí Morado que está aquí Y el hombre ya está aquí Vale, y ahora va a matar las patetes Y soltará Y la mata Listo, siguiente Sara Y vamos a necesitar Un milagro Este es uno de los fases más difíciles Nunca ha conseguido pasar con mi Rai Yo he llegado hasta aquí A la fase de hielo Y se acabó Ahí, zasca Todos los al suelo He llegado hasta aquí Cuando entra la bloqueada Es en fase de bombardeo de hielo Ahí, zasca Todo el mundo muerto De aquí no pasa En la fase de bombardeo de hielo Ya tenemos un truco pillado El tema es Yo bloqueo dos veces Tu cura azul Con lo cual Entonces no recibes daño Y yo voy a echar un grito de cura Para soportar El problema va a ser En la parte dos Ahí sí se van a pillar Chapo Porque no tiene Lo que es Vale Te comento ¿Ves que tienen números En uno, dos, tres y cuatro En la cabeza? ¿Nada más? Son Son nagas chicas Y estos son nagas chicos Pues se refiere a estas A las chicas ¿Lo veis? Esta una chica Y esta un chico Se marca las hembras Pero es que este rayo Desbloquea yo de dos bits Entonces vamos a desbloquear Primero los piles Y en cuanto estén desbloqueados Solos Irán para el medio Y los DPS Se necesitan que acusar A esos primeros Vale Las hembras son un healer El rayo es una especie De afrontar Que tiras de hielo Y el tanque Intenta ponerse adelante Para que le pegue la hostia A ella Entonces la despierta Y la matamos Y las áreas de dentro Fuera Que son como donos Que se van ampliando De patada normal Sí Vale Pues eso Es ice Cuando digamos ice Es que va a ser la sala Sí El tema Aquí la diferencia Es que si pisas No te congela Y hace bastante daño Así que hacen por Intentar No pisas Y es como en el primer Vos tenéis que quitaros el hielo Si no La palmais Sí Vale Nunca 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 en la vida Se os ocurra salir de este tiro Pero en la vida Es que ni se os ocurra Vale No podéis salir de aquí De esta línea No podéis pasar ¿Vale nada más? Vale Porque los sellos de colores Serán ahí Y si lo pisamos El boss Entra en el rague Y nos mata A ver Luego después Vamos a decir cabezas ¿Qué van a ser las cabezas? Sabéis que también Este bicho Lo que haces Podemos poner un simbolito en la cabeza Y pon rayos ¿No? Sí Bueno pues Hace lo mismo Pero Hay que ponerlos ¿Veis así? Sí En este anillo De chapa El que tenga los rayos Tiene que correr por aquí Sin felices Y este anillo de chapa ¿Por qué? Porque si nos salimos más para afuera Es huipe Morimos Tenemos que estar meramente juntos Nos explica por qué yo me moría con mi mago Voy a mi va más para atrás Y el que tenga el rayo Que corra por aquí Vale A ver Aquí hay un tema Ahora os voy a colocar Y luego os explico Vale Eh Susana Carita Tienes que quedar Siempre 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 En este círculo En este pequeño En este pequeño En este borde Pero Mira Tú estás aquí Yo aquí Y Natsuki Aquí En plan triángulo ¿Vale? Para que no nos toquemos Ok Porque en este círculo Ya lo tenemos calculado Que los Bueno En tanque y healer Aguantan bien Si a unas malas Por lo que sea Eso nos va Y estamos juntos Nos conemos la primera Y las otras Ternas bloqueadas Damage Tú Aquí Mismo ¿Vale? Te voy a ver más o menos Para que controle más la distancia ¿Vale? Luego Cuando diga con rey En este lado Pero aquí tengo que estar para aquí Ahora te lo contamos Ahora te lo contamos Cuando digamos con rey Te tienes que venir a aquí Oh, sí Vale, yo aquí Vale ¿Os dais cuenta de que tenéis cierta distancia Los unos de los otros? Sí Porque Simplemente Este tío va a decir Con rey Y si no estamos en la distancia adecuada Nos morimos Nos va a empezar a poner Tres stacks De daño De mucho daño Pues os congela No os podéis mover No se puede evadir ni nada Y Vosotros vais echando áreas de hielo Cada vez más grande Y una más grande que la anterior Echáis cuatro Claro Si estáis muy juntitos Os las coméis Entre vosotros y os matáis Por eso hay que estar lo más lejos posible Vale Otra cosa Red Cuando rompan los cristales Va a llamar a las giles Si no matamos a las giles Es muy pequeño Sí Porque luego vienen los nagas Las giles curan los nagas No se pueden matar los nagas Y nos matan Así que Tú da más Que es el que más daño tiene Tienes que estar pendiente de red al principio Red va a llevar el bicho al medio Tú vas a pegar al medio ¿Vale? Con tal de que red diga Uno libre Estás dependiente del naga Que va a estar en medio Lo vas a bajar rápido ¿Vale? Sí Porque el naga al principio El naga al principio Echará una oscura Pero luego se irá al medio a pegaros Entonces cuando vaya al medio Le pegáis O sea Yo le doy al boss Hasta que el naga Llegue al lado del boss Y cuando el naga Llega al lado del boss Yo le pego Le vas pegando Esa cosa Hasta que lo bajas Tienen poco al naga Pero Pero le hago target Directamente al naga O le sigo Hazle target al naga Hasta que baje Porque hay que utilizar Matar los nagas pequeñitos Porque si no son muy toca pelotas Vale Perfecto Vale Después de hacer todo eso Y después de hacer todo eso El tema es Hay un momento Que hace una runa No las piseis ¿Vale? No se piseis No porque hay que pisarlas En el mismo orden En el que las hemos pisado antes Que ya lo tenemos a punto Y si no lo hacemos así Es good ¿Vale? Se ponen en race La primera vez que haga runa Se le puede pegar al boss ¿Vale? No, no se piseis daño Porque tiene un spook Pero, pero, pero Antes de hacer las runas Van a desbloquearse Todos los pistales Que viseis Arran Y van a venir Por eso tendremos que haber matado Antes ya los killers Para que cuando vengan el resto Los killers no los juren Y los DPS Los podamos matar ¿Vale? Entonces Vais pegando los nags Y cuando ya veáis Que estamos casi todos muertos Zaira Se pondrá a hacer las runas En el orden que toca ¿Vale? Es algo igual Vale, otra cosa Cuando digamos Cabezas por segunda vez ¿Vale? Por segunda vez No piséis la raquilla Tenéis que pisar el anillo Porque la mecánica cambia Y quien pise raquilla Se muere Pero si usas en el anillo Está salvado En cualquier anillo Ya sea en el del medio En este de aquí De todos modos Se ve un área roja Alrededor de las zonas Que no puedes pisar Exacto Eso es la segunda cabeza ¿No? Sí Una cabeza Y otra cosa Cuando vuelva a hacer Lo de las runas ¿Vale? Que avisará Nosotros miraremos también No hay finadas ¿Vale? Así que no hay que hacer nada Pero tampoco peguéis Ni un solo golpe al bot Porque si pegáis al bot Antes de que hayamos acabado Hacer las runas Luego pega un petardo Que nos mata a todos También Segunda runa No se pega al bot Primera sí Primera runa No se pega Segunda runa No se pega tampoco Porque tiene escuro Y no se le hace daño Pero si le pegas No pasa nada Pero segundo Si le pegas No... Cuando llegamos Que hay que parar Dejad de pulsar teclas Porque si no Como se le hace No se escape un golpe Es muy golpea Aquí tenéis que estar muy centrado ¿Sí? Con cada cosa Por eso nosotros Utilizamos palabras ¿Vale? Ir avisando Más o menos de la mecánica Conforme se vaya jugando Sí Otra cosa Os lo contamos un poco También por encima Justo después de las Segundas runas Cuando la hagamos bien Todos juntos Y decíamos Juntos, juntos Todos juntitos Donde estamos ahora mismo ¿Vale? Donde estoy yo Y donde estás ahí Porque hay un montón De espirlas de hielo Que quitan un huevo de miel Lo siento por la parte 2 Pero seguramente morirá Yo iría bloqueando Y nuestro esqueleto irá curando Y entonces Después de esas espirlas de hielo Yo me doy la vuelta Que nadie me siga ¿Vale? Y tenemos que DPar A hacer DPS full al boss ¿Vale? Pero full A muerte Justo entonces Se van a venir un montón De copitos de nieve Desde fuera Y adén Que cuando nos tocan Nos congelan Como medio segundo Pero hay un montón ¿Vale? Un montón Hay que intentar Evadirlo Mientras hacemos DPS Y mientras hacemos Light Es decir El área de dentro Fuera otra vez Y lo más importante De este momento Son los giles Si giles Los giles no lo hacen bien O sea A ti depende Duodamente O Si giles muera En esta fase Yo no puedo mantener De aparte Y nos vamos juntos Si Porque pone Unas áreas Que están de arriba Yo los doy de arriba Y hacen mucho daño Entonces Lo que tenéis que hacer Tanto Nacu y como tú Susana Es curar rápida Se cura Curar rápida Se cura Curar rápida Se cura Lo que pasa es que yo creo Que Nachu y Wil Pero vamos a morir Y el área Y el área de suelo O el morado O el morado O el naranja Para evitar daño ¿Sabes? Sí, el área de suelo Hay cabezas Relampo Y con rey Dejo Vale Con rey viene Justamente después de Creo que vamos a morir bastante Con rey es lo que más cuidado Hay que tener Porque es lo que casi siempre Nos termina matando Bueno cuando lleguemos Vamos a la última parte del golf Ya lo veréis Y será más fácil A ver Es que explicar tanta mecánica Sin verlo Es un poco libre Sí Vamos haciendo Y vamos diciendo Vale Simplemente Lo que no hay claro Ice Ice Lo que más probable es que whipemos Un par de veces o tres Porque es que es súper complicado Con paciencia Bueno Bueno pues cuando estéis Vale Vamos con otro try A ver si esto no sabe bien Que brocade es esto De pata a la raíz Se nos está atragantando Así que vamos a hacerla Si no pues mala suerte Vale Vale Y son de bicho Y salir No para de estar en el resto ¿Dónde está? Por ahí Vale Se está apunta a empezar Dale 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 Luz Muévete porfa Ay ahí Porque si no te dará el radio Vale Vale Uno y dos es cierto Cuando vengan al medio Encarga a vosotros Es la más segura Tres es cierto Ay Ahora fuera Otra vez Eh 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 Vale Vale el cuatro Vale ное Pues no es Un Un o Aquí no Al No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mateos en el circulito! ¡Oops! ¡Muerte! ¡Ahora no me deja el voz matándose! ¡Me ha matado, eh! ¡Aviso! ¡Arga la cabeza y resucitas un poco el humero! ¡No se si me molesta! ¡Lud Bale! ¡Mmm! ¡Mare! Eh, damas, muévete con los puñales, eh! ¡Wild Bale! Eh... ¡Está inmune! ¡Está inmune, no? ¡Estabas en inmune! ¡Eh, creo que sí! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Que va! ¡No matamos a nadie! ¡Eh, Wipper! ¡Arriba! ¡Dale ya, dale ya! Ahora lo de la runa, ¿no? ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uy! ¡Dentro! ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡Yo después de esto me tengo que ir a cenar! ¡A ver! Tengo el casco casi roto Tengo el casco casi roto ¡Ahí! Iben.. 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 Mami.. A ver.. Les he imaginado no puedo! En su keer meEra! iBieBP iBieBAN y leG A ver, te pones, te pones. Si puedes, te pones. Vale. Ahora toca el bombarde, eh. Epa. Nada, si muero. No paran de darme el daño, no sé por qué. No pasa nada, si se muero no pasa nada. ¿Tienes toque? Wow, estoy estresadísimo, tío. Vale. Huérvel arriba. Dame, te levanto. Vale. 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 No, mira. De lujo, nos han regalado Sarran, eh. En el último segundo. Joder, el tiempo, otra vez. No te lees al goz, no te lees al goz. No te lees ahora, eh. No te lees a nadie. Ni una skill. Tranquilamente, runas. Ningún número. Vale. Vale, yo cojo las que sí, mira. Ni siquiera cura a mí misma. Sí, curarte sí, eh. Sí, curarte sí. Azul, azul. Azul, está allí. La cojo yo. Mune, ¿no? La tengo. Rojo. Ojalá, cójela. La cojo. Morao. Morao, el pío yo. Vale. El amarillo también cojo yo. Quedan dos minutos. Ya está. Pégale. Todos juntos, chicos. Todos juntos. Aquí... El killer, eh. Pero se le pega el bot, ¿no? Sí, pero la parte dos va a morir. Gracias, Sago. Gracias, Sago. Gracias, Sago. Puedes de Navasco. Para sí menos... Cuando puedo. Bien, bien. Ahora vienen las bolitas. Acordaos, ¿vale? Acordaos. No puedo. No puedo. Tengo polvo. Aquí es que resucita por lo menos. Voy para arriba, no, no. Voy para arriba. Vale. Up, ap. Cuuralo. A qué hay luces? Qué es esto? A ver... No toquéis eso. Y wisitía que me trae like. La hierarchico fuera, nada dentro. Tengo mucho la... no puedo. Estoy congelada. Juntos, chicos, juntos Huelgan lo mismo, juntos, todos juntitos No paréis de pegar Ahora le he revivido Arriba, Wirbel Eh, revivido un poco, no he terminado hasta aquí Eh... Venga, chicos, vamos, venga, le tira Que muere La hechado, ¿no? Ahí, dentro Tengo muchísimo a la... madre mía Madre mía Madre mía Juntos ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡A saco! ¡A saco! ¡Los veo uno más de rato! ¡Venga, cariño! ¡Ostia! Madre mía Madre mía ¡Qué horror! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Dios mío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué espanto! ¡Distancia! ¡Todos menos! ¡Saira, Wirbel y yo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Escuchadme! ¿Tres seis para mí? De uno en uno, Pris A ver El Ananta, ¿qué? ¡Rolea, tú puedes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Precise para mí! ¡Precise para mí! ¡Ehh! 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 Y la piel azul! ¡Vacil! ¡Ehh! ¡Todo! ¡Venga! ¡Todo! ¡Y la rueda que lo necesite! ¡Ya está yo paso! ¡Se llevó yo la torre! ¡Se ha caído! ¡Eh! ¡Concentración! ¡Se llevó a la vez! ¡Ahora! ¡No te haqué vos coge lo junto! ahora pero como esta cosa es muy bueno estamos que quieres ya hemos pasado el vacío ahora viene el bols facilito vale vale tenemos aquí otro retica de comentarle como funciona tengo toda la familia de sentar en la mesa, podemos ir rápido a ver, lo vamos a tanquear aquí, vale cuando el boss suelte un área circular todos os la tenéis que comer tenéis que recibir el daño, vale porque luego recibiréis 20 stacks de agua seguís haciendo DPS no sé hasta qué punto hay que parar el DPS pero con el DPS que tenemos creo que hay que ir a full y luego el boss irá despacito hasta el medio irá despacito, seguimos haciendo full DPS vale, hay unas bolas de fuego, vale nada, Shaira y Kalex los otros nada, Shaira y Kalex, bolas de fuego cuando llegan el medio nos tenemos que poner todos juntos los kilos tienes que curar mucho vale sí, porque va a echar áreas, vale pero los stacks de agua nos van a proteger de esas áreas por eso hay que tener los 20 stacks de agua todos siempre, vale seguís haciendo DPS cuando acabe de hacer eso, nos venimos otra vez dentro de la cascada y repetimos mecánica es lo único que tiene es lo único que tiene y curar de saco los fieles, ya está no tiene más es que es súper sencillo en comparación con el otro, súper sencillo el problema viene cuando alguien no se come los stacks de agua porque entonces cuando se vaya para el medio morirá así que siempre cuando esté aquí y eche área circular todos sin excepción nos la tenemos que comer no vale evadir, no vale bloquear no vale hacer nada recibe el daño que tampoco quita mucho vale, pues cuando vaya a dar esa área decirlo por si no bueno, como tú pegas cuerpo a cuerpo al boss lo más probable es que mientras no hagas nada te la comes aparte es el único área redonda que hace aquí en el centro luego hace otra que es como un cono muy abierto esa hay que esquivarla es muy fácil de ver este último también suelta Nanta este lo único que lleva de distancia este y este 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 concentración hablando de Nanta me lleva yo no usa concentración no me sirve mucho no me sirve de nada de hecho bueno, para esto y ahora vemos como montamos el resto también se lo puede llevar el el de tanque porque básicamente si me decís que puedo rolear roleo y si no pues no lo roleo yo no tengo problema yo ya lo tengo yo tiene armas de fiendes aquí y no quiero nada así que si toca fuego de tanque o sea, si que si llega guardián no te hace falta ya te veo tu moradito llevo un rato mirando digo si cae de guardián para los fiendes vale todo el mundo tiene morad pero yo no, yo tampoco círculo rojo te metes todo lo demás lo evades le pegas luego después le perseguimos haciendo de peces y pa 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 hasta en medio nos quedamos y ya está eso que tiene una maza morada que la veo va a despachar venga a ver como sale vosotros no os quedáis aquí no os mováis cuando os diga que vayamos siguiendo el boss entonces le digo pues mientras debajo de la casa si vale, debajo de la cascada va a hacer como una cascada de fuego vale o ti está mucho más eso más que hace emociones y no bueno, estas a lo mejor vale, para bien ven, mira ahí viene la cascada de fuego mira, veis está en el lado izquierdo le damos ya ya puedes pegar ya yo voy a avisar cuando vaya a salir a Lía porque a la vez esto es como que nos sincronizamos vale, ahora la hecha comeosla chicos ya está yo no, yo no 20 está yo si no, no, no gato malo no pasa por encima del teclado pero tengo que tener 20 si a ver, no si tienes 15 vale pone pero no sé, no veo esa puta mierda echa otra comeosla chicos ahora si la tengo una cubilla pero oye tiene que poner 20 porque a mi me pone una bola ahí redonda o sea la bola azul redonda creo que ya está bien yo a Natsuki no lo veo uffo no pasa nada ahí hace se cura si eso la cambias de parte con luz y yo bloqueo bueno vuelve a coger de Natsuki no lo hace ahora sí, pero para atrás no sé muy bien qué está haciendo pero bueno no sé ahora tengo 19 ya está es que me he comido las dos áreas sabes no sé seguir la voz o sea ya ya hay que seguir al voz claro claro es la primera vez que lo hago no lo he visto nunca muy bonita ese voz precioso una naga y super elite a todos juntitos a la detrás de Rekar cuando se para el aquí todos juntitos a la de Rekar los homies los giles y con ese debuffo con lo que es agua ahora tened cuidado con las heras a poner vale alejaos dos pa atrás dos pa atrás a la cascada otra vez a la cascada chicos rápido a la cascada esto quita que te cagas me muero me muero bueno bueno el área chicos uy ¿pero te haces eso? joder pues a mi no me lo ha dado bueno a mi me debo No veo nada con la cámara Vale, tengo un tag ¿Todos tenemos? Sí Vale, seguidla A por ella A por ella Pega, pucuta. Hay que meter las bolitas a eso, lo que ven. Un momentito. Un momento. Un momento. Un daño, vamos. Hay que matarlo aquí. Sí. Bueno, no, pero da igual. Nada, cuando acabe este fuego no vuelves para atrás rápido. Ahora se vuelve a pirar. Corre, corre, está bien. Nos quedan tres minutos. Para adentro, corre. Vale. 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 Solo me ha dado una, eh. Sí, no, esta me ha dado una. Ahora, veinte. Aquí ya tiene que caer, ¿no? Me ha matado. A mí también. ¡Natsugi! 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 Me va de partir. Que es mucho tiempo, llevamos casi tres horas. ¿Se ha comido el buffo que tenía yo? O algo así, lo tenía yo. No sé qué cosa más rara. No sé qué. Sí, esta es la patrilla. ¿Por él? Ya te va. No, pues yo voy y nada más quedo con este. Vale, ya se ha muerto. Un momentito, un momentito. Resucite. Eh, Luzbel, ¿ha revivido o...? No, estoy ahí todavía. No, no, ha revivido, revívela. Es que no puedo. Estoy intentando... Ah, bueno, es porque estoy a tomar por culo de ella, puede ser. Se me ha muerto la cascada. Oye, que sea. Bueno, vamos, que me está esperando la gente. Madre mía. Iba a revivirte a ti, y te iba a decir que tú revivieras a Whistbel, pero ya ha venido por lo menos. Así que no. Luzbel, y lo quedamos. Venga, chico. Hey. Buah. Adiós, esta última es la que es súper sencilla. A ver, espera. En comparación con la última. Mira, lo sabía, escudo de Guadiano. A ver. Mírala. Mira a quien se ha llevado algo. Luzela. Joder, todo esto es de... Madre mía. El sacrificio. El sacrificio es para los giles, para dos palos. Que eso es el sacrificio. A ver, palas. Pues sí, me hace falta todavía. Ranger fuera. Ranger fuera. Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Paso, paso y paso. Ya habéis oído, ¿no? Sí. ¿La piel se rolea? No me apreséis pesada. No me apreséis pesada. ¿La piel se rolea? Las runas que las necesite. O sea, no vale. La piel. Yo he videado porque no me ha tocado nada ahora. No, ostias. Me he llevado el escudo. El... 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 ¿El? El... y hasta aquí